como siempre, el día de hoy de tener a nuestra colega Silvia Lemus. Silvia, bienvenida a este, tu programa Líderes de Estudios. Gracias, Rafael. Gracias por tenerme aquí. Hay mucha información. La gente está preocupada acerca de monkeypox, el que le llaman, y al mismo tiempo tenemos todavía lo de COVID, tenemos incendios diariamente que están sucediendo, pequeños incendios aquí y allá. O sea, ¿qué nos quieres compartir el día de hoy? Bueno, sí tengo bastante información. No sé cuánto tiempo tenga, pero sí tengo información sobre el monkeypox, que es la viruela del mono. Yo también tengo la información de COVID también. Definitivamente. Así, si quieres, ¿cómo quieres que comience? Me gustaría que nos comparta un poquito más, o primeramente yo diría, acerca de la viruela del mono, porque muchas personas están escuchando más acerca de esto, pero no tienen necesariamente todos los detalles. Sí. Ok, entonces, para compartir un poco sobre la viruela del mono, actualmente tenemos ahora ocho casos confirmados o posibles, probables aquí en el condado de Sonoma, que ya están confirmados o probables, que son casos de la viruela del mono aquí en Sonoma. Y los síntomas, sobre los síntomas, puedo compartir que la viruela del mono puede empezar con síntomas como, similar a los de la gripa, con fiebre, poca energía, granglos linfáticos inflamados y dolores corporales generales, dolores en el cuerpo. Y entre uno y tres días, a veces más, después de la aparición de la fiebre, la persona puede desarrollar una erupción o llagas, y las llagas pasarán por varias etapas, incluyendo costras antes de curarse. Pueden tener el aspecto de granos o ampollas, y pueden ser dolorosas y producir picor también. El sapullido o las llagas pueden localizarse en los genitales, el pene, los testículos, labios o vagina, y en el ano también el trasero, o cerca de ellos también. Pero también pueden aparecer en otras zonas, como las manos, los pies, el pecho, la cara. También pueden limitarse a una parte del cuerpo. Las personas con viruela del mono también pueden experimentar todo, o solo algunos de estos síntomas. La mayoría de los afectados por la viruela del mono desarrollarán la erupción o las llagas. Algunas personas han informado de que se han desalgado una erupción o llagas antes o sin síntomas parecidos a los de la gripa. Así es que la viruela del mono puede propagarse desde el momento en que comiencen los síntomas hasta que todas las llagas se han curado y se ha formado una nueva capa de piel. Y esto puede llevar varias semanas así. Y hasta la semana pasada, los pacientes locales tenían síntomas leves similares a los de la gripa y una erupción. Ninguno tenía una enfermedad tan grave como para requerir hospitalización, pero todos estaban en diferentes etapas de la enfermedad. Definitivamente. Y una vez más, es importante de que entiendamos los síntomas para que así podamos reconocer en qué momento tal vez debemos de ir a recibir servicios, a qué momento llamamos al doctor o la doctora para ver si deberemos de ir en persona o cómo se va a hacer esto. Es similar a este cierto punto, yo diría como cuando COVID empezó. Íbamos al hospital, no vamos al hospital porque había riesgo de contagiar a más gente, todo eso. Ahora hemos escuchado de que tal vez hay alguna vacuna accesible. ¿Qué nos puede decir? Sí, si hay tratamientos también vacuna, pero muchas veces para tratamientos, sin embargo, la mayoría de las personas no necesitan tratamiento, porque ya que la enfermedad no es grave. Pero sí tenemos ahora una vacuna. La vacuna que tenemos aquí en el condado se llama Genius. Genius se llama la vacuna. Y aquí en el condado recibimos 820 dosis de la vacuna. Y lo que sabemos es que no tenemos un lugar, sitio como en Rose en donde estamos dando la vacuna, pero las personas que son más a riesgo deben de hablar con su clínica o su doctor para que les den porque si el condado se ha recibido. Así es que también estamos tratando de dar las clínicas de aquí, en los hospitales que trabajen con el Estado para que reciban ellos mismos sus suministros de vacunación contra la vírgula del mundo. Y hay un grupo específico en el cual nos debemos de enfocar hacia, hablamos por ejemplo para COVID, gente de tercera edad es prioridad. En esta situación hay algo específico que determinaría o esto es algo que el doctor o la doctora determina. Hay varias formas de prevenir el contagio de la vírgula del mono. Entre ellas es hablar siempre con sus parejas sexuales, pareja o pareja sobre cualquier enfermedad reciente o también estar al tanto de la aparición de llagas o opciones nuevas o inexplicables en su cuerpo o en el de su pareja, incluso en los genitales o el ano. Evitar el contacto estrecho incluidas las relaciones sexuales con personas con síntomas como llagas o opciones. Practicar una buena higiene de manos. Las personas infectadas deben aislarse hasta que los síntomas mejoran o desparezcan por completo. El servicio debe de estar siempre bien cubierto hasta que se cure por completo. Utilizar el equipo de protección personal adecuado como mascarilla, bata, guantes, cuando se atienda a otras personas con síntomas. Deben evitar el contacto con materiales infectados y contaminados por el virus. Aquí el Departamento de Salud Público está hablando con nuestros centros de salud calificados de federal con más clínicas aquí locales para que ellos también reciben el tratamiento de la medicina, el medicamento. El medicamento se llama T-P-O-X-X, T-P-O-X-X, T-P-O-X-X. Y las clínicas aquí se han proporcionado información para las clínicas. Así que deben de ir con su clínica o con su autor para recibir tratamiento. Y también la otra información que tengo es, tenemos más información en el sitio de la salud pública, el condado, en sonoma-county.ca.gov. Ahí también puede buscar información sobre el monkeypox. Y una vez más, es importante que la comunidad sepa de que ya estamos viendo estos casos localmente. Debemos protegernos. Debemos asegurarnos de que una vez más hablemos abiertamente, honestamente, con nuestras parejas. Si nuestros hijos, hijas ya están a una edad donde tienen tal vez una novia o un novio, también se tiene que tener esta conversación en la comunidad latinx. Muchas veces no hablamos acerca de ciertas cosas, especialmente relaciones sexuales, todo ese tipo de cosas. Y como resultado de eso, a veces uno se enferma y ni entonces quieren hablar acerca de esto. Entonces es importante. Y para preguntas adicionales, una vez más, como usted menciona, debemos de hablar con nuestro médico de cabecera, doctor, doctora, quien sea, para que así podamos estar al tanto de que si tal vez debemos tomar la vacuna, tal vez no la necesitamos, pero tenemos que, de todos modos, usar más precaución. Sí, Rafael, gracias. Y yo queremos que se propague este virus, porque la semana pasada había cuatro y ahora tenemos esta semana ocho casos. Así es que, por favor, que tengan mucho cuidado. Definitivamente. Y de ahí, en el tiempo que nos queda, ¿qué nos puede decir acerca de COVID? Sabemos que, you know, hay momentos de que suben los números, bajan los números, pero también sabemos que los números no son correctos porque mucha gente está tomando los exámenes en casa y si salen positivos, positivas, muchas veces no lo reportan. Ok, sí puedo compartir información, los datos de esta semana. Ahora tenemos un total de los casos, la tasa de casos diarios por cada 100.000 habitantes está a 28, que está rebajado de las semanas. Una semana, hace unas semanas, estaba a 30.2 casos por cada 100.000 habitantes. Pero la tasa de casos, las personas no vacunadas, está a 48.2 por cada 100.000 y de las personas vacunadas, está a 24.8 por cada 100.000 habitantes. La tasa de positividad de la prueba está a 14.1% y dentro de la comunidad más afectada está a 16.1% la tasa de positividad. Y también tenemos personas en el hospital. Ahora tenemos 52 personas en el hospital hospitalizadas por COVID y ha aumentado. La semana pasada tenemos 49 y ahora tenemos 52 personas. En la unidad de cuidado intensivo, ahora tenemos cuatro personas. La semana pasada tenemos cinco y así es que una semana se rebajó por una persona. Y gracias a Dios no hemos tenido más muertes o fallecidos por COVID desde el primero de julio. Pero tenemos un total de 500. 500. 500 personas. Y también de la vacunación, te puedo dar también las métricas de eso. Tenemos un total de 84% de la población total. Eso incluye todos los niños desde cero, de todas las personas. El hecho de 4% parecía que han recibido al menos una dosis. Pero totalmente, las personas que están totalmente vacunadas de la población total son el 78%. Y cambió el número porque ahora estamos contando toda la población. Incluyendo los de cero y mayores a todos. Así que todas nos faltan más y también como por ejemplo de refuerzo. Tenemos todavía solamente el 65.4% de la población elegible que ha recibido sus vacunas de refuerzo. Así que es muy importante que todos sigan con la vacunación. Otra cosa que iba también mencionar. Vamos a buscar la incondición. Es que el segundo refuerzo que está recomendado para las personas de las edades que son menores de 50 años de edad que por favor que hagan un alto. Y la razón es porque en este otoño el gobierno federal está dirigiendo a Moderna y a Pfizer que hagan un cambio a la dosis, a la vacuna para que incluyan así para que puedan también poder hacer una dosis que ayude contra el Omicron. Así que quieren que todos esperen un poco. Los que tengan 50 años o menor que se esperen un poco. Pero también la doctora me dice que si todo no ha recibido, que al mismo tiempo les ofrece más protección y que se deben de al mismo tiempo seguir recibiendo los refuerzos. Definitivamente. Eso es importante porque sabemos que la, vamos a decir, la movida, lo que quiere el gobierno federal ahorita va a querer que en el otoño agarremos el nuevo booster, pero el que nos va a proteger con el VA4, VA5, que es definitivamente el virus que es parte de Omicron, que es súper contagioso y que es parte de la razón que algunos números más altos de gente han terminado en el hospital. Entonces, definitivamente eso es lo que va a ser esta, estas dos compañías de Pfizer y Moderna. Entonces, es importante de que estemos listos, listas para el otoño, pero una vez más, padres, madres de familia, si no han vacunado a sus niños, a sus niñas, recuerden que ya vamos a regresar a la escuela este otoño y va a ser súper importante de que podamos proteger a nuestros hijos, nuestras hijas, porque si no, si se enferman de COVID, sabemos las posibles consecuencias, pueden perder, tener problemas a largo plazo de memoria, no energía, todo esto, lo otro, y cómo va a afectarles en sus estudios en un futuro, cómo les va a afectar la vida. Una cosita más, una cosita más antes de que me termine el tiempo, las escuelas locales se están preparando para la bienvenida a los alumnos de este año, y el sitio escolar más grande del condado de Sonoma, Centers and City Schools, van a regresar a la escuela el 11 de agosto. Y también los funcionarios de salud pública del condado de Sonoma y la oficina de educación del condado de Sonoma van a organizar un seminario por web, conjuntos en inglés, y también en español, a las 4 p.m. en los días 10, el día 10 y el 11 de agosto, para revisar las últimas tendencias de la salud pública de COVID-19, compartir las directrices actuales para los estudiantes, el personal de las escuelas y discutir las iniciativas de las escuelas locales diseñadas para mantener sanos los estudiantes, el personal y su familia, hacia agosto 10 y 11. definitivamente, entonces ahí está toda esa información para esta semana, y se le agradece como siempre la señorita Silvia Lemus por estar con nosotros, nosotras, y esperamos tener otra conversación, especialmente ahora que Monkey Pogs está volviendo algo real para nuestra comunidad, tal vez la siguiente semana, o si no, dependiendo de su disponibilidad de usted, y si no, nos puede mandar las notas para que podamos compartir, pero gracias como siempre por su tiempo. Gracias.